Buenos días, gracias primero a Eugenio, a la corporación y a todos los habitantes de Tamacón por haberme invitado a esta inauguración del 21 Mércala Medieval de la Feria de Tamacón. Con Eugenio me he dado mucha amistad por muchas circunstancias y yo creo que en estos últimos años siempre me ha sido discusión, me hiciste a lo que regó hace un tiempo, por lo cual espero... Yo voy a ser igual de la vez que quede porque el protagonista hoy es Tamacón y son sus vecinos y su corporación municipal. Hoy no es martes, como en 1258, cuando al poso décimo el sabio, aquel señor de las cartigas y de la pintura, estableció en 1258 que Tamacón, que en aquel momento era una aldea de Ellos, pues fuera o tuviera un mercado medieval todos los martes. Y eso incestigó la artesanía donde aquí venía, pues en aquella época, al caballo entre el románico y el gótico, incrementó de que aquí venía la ciencia a prestar sus productos agrícolas, sus productos artesanos, o sea, lo mejor que tenía para compartir con el resto de los vecinos, tanto de Tamacón como de la comarca, de esta comarca de Los Jujones. Desde aquel momento ha pasado mucho tiempo, y luego por las circunstancias incluso fue cambiando el día del mercado, porque se juntó golajada, se juntó golludo y fue cambiado. Y hoy, pues estamos a sábado, como he dicho, que se lleva a celebrar a lo largo del año 91. Curiosamente, como él también ha señalado, en la década de los 90, en el archivo municipal, se encontró un documento que creo que es el más antiguo, una carta romana, donde figuraba que el forzo décimo había tenido a bien conceder a la villa de Tamacón en el que se celebraba todos los martes en el mercado medieval. Y retomando esa postura, pues en 1999, pues este año es la décimo primera edición, no, la décimo primera edición, pues se celebra el mercado medieval. Esto une el orgullo y es una forma de demostrar que estando en la comarca de Los Jujones y en la Sierra Norte, es una forma de demostrar la potencialidad que tiene el medio rural. Ya que estamos pasando por distintas fases, con el tema de despoblación, y yo siempre digo desde la educación, que nuestros pueblos son pueblos que tienen muchas potencialidades y que no es la España vacía, sino la España de las oportunidades, pues esperamos y deseamos que todas las personas que visitan el Tamacón sean lógicamente congraciadas con lo que podemos ofrecerles. Porque aquí hay muchas potencialidades, lo han dicho, ¿no? Tenemos medio natural, tenemos la artesanía, tenemos la astronomía, yo también yo siempre digo lo mismo, lo más importante de todo son las gentes. Gente que apuesta por este medio, que apuesta por Tamacón, que apuesta por El Lotecón, que apuesta por la Sierra Norte. Por lo tanto, eso es lo más importante. Y si a eso unimos también otras cosas, como por ejemplo, aquí a mi espada, que es el ayuntamiento, está el palacio de Mendoza, allí en fondo, a la salida del pueblo, está la señora de la Asunción, o la virgen de los cenebrales, o la de la encantada del Tamacón, tiene tantos atractivos que lo hacen que sea importante. Y a eso se une este mercado medieval, este mercado medieval, donde hoy, en esta 21 edición, pues además de la artesanía, la alimentación, pues tiene, como me ha dicho Eugenio, visitas guiadas, porque se ha vuelto a abrir la funcina de turismo, tiene, y aquí está una representación, batallas infantiles esta tarde, tiene muchas más cosas, que es el de la Asparraga, pues ver a la atractiva, y por supuesto, los de la lucea, que no me olvido de ellos, todos los actores, los michelos, la cabeza que estará por ahí, y los señores de las, a ver si los cuestiones que también son importantes. Bueno, yo no quiero decirme más, solamente decir, que agradecerles de la Diputación, la apuesta que hacen, en este caso, por Corazones Municipales, con el que ha hecho, por los pueblos de nuestra provincia, que son muchos los que saben, que esto es el día a día, que hay que sacar más adelante, y esto es una apuesta. Pero además, tiene una idea, de los que he ido, como hay muchos mercados de la provincia, tienen que desde la Diputación, hagamos un artes de calendario, para que de alguna forma, organizar, todo lo que es el calendario, de los vecinos de la Universidad. Pues a lo mejor, habrá que tomar esa postura, y un poco, un poco, unificad de esas cuestiones. Y como decía él, y por eso creo que estoy aquí, y por eso me ha invitado, hace exactamente dos días, el 2 de mayo, por cierto, facilidades a los madrileños, y me imagino que así, también habrá muchos, que están viviendo un puente largo, más que un puente, es un transatlántico, pues, en la Diputación Provincial, se aprobó por una divida, de todos los diputados presentes, que Tamajón, junto con otro abogado, y en la provincia, que es Alarilla, donde se hacen, los que vienen a la Delta, y que alguno que no los haya visto, también los invito, a que vayan un día, a visitarlo, a verlo, pues, se decidió, que el mercado medieval, de Tamajón, fuera fiesta de interés, científico, provincial. Por lo tanto, a mí lo que es lo que me queda, dar la enhorabuena, felicitar, y a disfrutar, de estas dos tomadas, de hoy y mañana, y decir, yo creo que vienen a todos, ¡Viva Tamajo! ¡Viva! ¡Viva!